La historia de Uruguay en los mundiales, pero contada por los protagonistas. En un documental de una hora y cinco minutos, hemos conseguido testimonios desde Nassassi, Audurio Varela, de Maidana, de Néstor Boncalves, de Cortés, Francesco y Rubén Paz, Rubén Sosa, Antonio Samendi, por poner algunos, Bengochea, José Emilio Santamaría, pero después, tenés el repaso de los mundiales, no en orden cronológico, sino variándolo, con muy buena calidad de imagen, con todos los goles que marcamos y los que recibimos, con algo de detalles estadísticos, y con rivales de Uruguay, que de repente los enfrentamos, o que fueron campeones del mundo, entonces te habla Sócrates, Gattuso, Pelé, Eusebio, Didier de Jam, yo qué sé, hay para todos los gustos, para divertirse, de todas las generaciones. Pelé, ¿cuenta algo de la famosa jugada del 70 ante la salida de Mazurkiewicz? Con Mazurkiewicz no, habla del partido en sí, de la semifinal, y habla mucho también del otro mundial, ese es el que gana, el del 66, que pierde contra Portugal, cuando le pegan o golpean y tiene que salir del mundial. Pero hay buenos testimonios de todos, como para, bueno, habla Rubén Paz, habla Jorge Barrios, habla Lindy Olivera, hay mucho, mucho de uruguayos, y mucho de extranjeros, y sobre todo una muy buena calidad de imagen. Gracias.